Al fin ha aparecido Antinomi, al fin lo podremos farmear Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esto les traigo dos decks de farmeos baratos Para poder farmear al buen Antinomi, al buen Bruno Que nos trae las dos primeras cartas TG, el lavedor TG Y el tanque gorgojo de los Tech Genius Y bueno, el primer deck, creo que va a haber un nuevo deck Pero aparte también hay un viejo deck que ya vieron el día de ayer Que es el deck de los Claudianos Pueden usar exactamente el mismo deck para farmear tanto a Antinomi Como a el Mecholord Wizard Entonces tienen esta opción, obviamente contra Antinomi No necesitan las flechas anti-hechizo, entonces pueden quitarlo Pueden poner otra barrera espiritual O pueden poner más cartas de los Claudianos, en todo caso Les saben que aquí lo único esencial va a ser una que otra Vaca de San Antonio Dorada o la Mariquita O en caso de no tenerlo, deseos solemnes Nada más que ya saben que eso te puede estorbar Si es que tienes una barrera espiritual Y bueno, el chiste es poner a los Claudianos que no pueden ser destruidos Y también el santuario en el cielo para que no te puedan hacer ningún daño Y listo, ya no puedes hacer absolutamente nada Tenemos varios Claudianos para que sí o sí nos salgan Tenemos varias cartas para sacar el santuario en el cielo Como seradias, el santuario en el cielo y aparte la barra espiritual Y las cartas para subir de puntos de vida Va a cazar Antonio para luego darle para la vida al dragón a la barra Y listo Aumento de vida alfa es lo más recomendable Para que, bueno, para aguantar Para que no tengan un 1TK Y también para tener más vida Para poder saludar al dragón a la barra En caso de que no tengas tantas cartas para subirte puntos de vida Si no tienes ninguna de las mariquitas Ponle 3 de los deseos solemnes Y bueno, este deck lo recomiendo más Porque pues es el mismo que el otro Y si quieren no estar cambiando de decks Está perfecto Simplemente esto te va a dar más puntos En caso de que lo tengas prismático Pero como dije, no necesario para antinome Va, el otro deck Ahora sí, nos vamos al segundo deck Barato Es el deck de... ¿Dónde estás? Aquí está Yuvel Yuvel es el deck que vamos a usar como segunda opción Es el deck que voy a usar de hecho ahorita Como ejemplo Ya que el deck de Claudianos ya me lo vieron usar en el video anterior Por cierto, links del video anterior en la descripción Por si quieren ver cómo usar el deck de Claudianos En caso de que lo tengan Este deck de Yuvel no va a usar las Islas del Rey del Fuego ¿Por qué? Por el hecho de que tiene una sola carta Que te puede destruir Una carta de Magia y Trampa Si tú quieres usar la versión del campo Está bien No hay ningún problema Nada más que Pues bueno, ya estás advertido Que sí tiene una carta Y que sí la va a usar Porque sí le conviene usarla Entonces yo recomendaría más No usar el campo Y usar la versión de Neftis Lo bueno es que Ahora con la estructura De Rey del Fuego Ya nos dan dos de estas Nos dan dos de las Defensoras de Neftis Y nos dan dos Yakshas Así que ya es mucho más fácil tener este deck Y además de eso Para no tener que preocuparnos por su Back Row Vamos a usar el Fénix Sagrado El cual nos permite Destruir todas las cartas de Magia y Trampa Que tenga el oponente Eso también viene en la estructura Así que también es fácil de conseguir Y lo demás esencial del deck Son las cartas de Yuvel Tres copias de Yuvel Para poderlas sacar rápidamente Una sola copia de Yuvel Terror en Granado Si quieren dos Y una sola copia de La Peor Pesadilla Eso simplemente para que Cuando descartes al final Tengas más cartas de alto nivel Por eso es que también puse una segunda copia Para ya no necesitar Usar nuestra habilidad Yaks Para darle poder al vasallo Bueno, al dragón de montaje más bien Ya que como combo final Vamos a darle el dragón de montaje Ya con más de 10.000 de ataque Se lo vamos a dar usando La espía de Shea En la cual nos dan Los duelistas estándares Y con el exilio del perverso Matamos a nuestro Yuvel Terror Encarnado Para revivir a nuestro tercer Yuvel Y listo Hacerle más de 10.000 de daño Y las últimas dos cartas Están de relleno nada más Son buscadores Esto aumenta las probabilidades De que tú tengas un Yuvel en primera mano Si no sacas Yuvel No hay problema Sacas una bruja O sacas un Sangar Te lo destruyen Va Sacamos a Yuvel Y ahora sí ya podemos Empezar a hacer todo Substituciones En caso de no tener Por ejemplo Estos dos O no tener terceras copias De discípulos de Neftis O no tener una tercera copia De Yaksha En la estructura También viene otra carta Neftis Que es la matriarca de Neftis No es tan buena Por eso es que no la estoy poniendo Pero te permite Activar el efecto De la defensora de Neftis Para poderla invocar especialmente Al tener otro Que no sea ella misma Y con eso Puedes subir una carta en la mano Que puede ser Yuvel O también Si pusiste a la defensora En modo de defensa Un turno anterior Te la destruyen Y luego robas esta Puedes activar el efecto de esta Revivir A la defensora de Neftis Precisamente Y luego destruir Una carta en tu mano Que puede ser Yuvel Entonces Si te sirve Pero no es tan buena Porque depende Es básicamente No tan buena Como la defensora de Neftis Que tampoco la usamos tanto Es más para que se use El efecto de la discípula Pero bueno Es una carta que puedes poner Y que ya viene en la estructura Y otras cartas Podrían ser el registro De prestidigitación Esto simplemente es para acelerar Esta nunca me ha gustado usar Por el hecho de que En primer turno No te sirve de nada Pero te puede acelerar muy bien Ya que te quita Tres cartas del deck Si te salen los primeros turnos Lo que tú puedes hacer Es quitarte cartas Del combo final Ejemplo Yo lo que haría Sería quitarme Una de estas dos cartas O el dragón de montaje Si se quiero Y aparte también Otra carta que sí necesito Que ya empiece a estar saliendo Como el Fénix O también una carta de robo Que sea la Bruja de la Selva Negra Ejemplo Pero eso sí Nunca quitaría cosas como Yuvel Porque son los primeros turnos Lo que yo quiero Es que me salga Yuvel Entonces si quito Yuvel Como tengo que esperar Tres turnos Pues obviamente me van a matar Antes de que me salga Yuvel Entonces no quiten a los Yuvel Simplemente Y esta carta Creo que te la da No me acuerdo ¿Quién te la da? Claro Sartorius Sartorius te la da Por farmearlo Entonces lo puedes sacar fácilmente Va Pero bueno Vamos a quitar estas dos Este es el deck Que yo puedo estar usando Vamos a darle A habilidades Pueden ser las que ustedes quieran Yo nada más puse Esta habilidad Simplemente Para aumentar la probabilidad De que me salga el Yuvel Obviamente Como tengo tantas cartas De oscuridad Pues puede ser que no me salga Yuvel Pero bueno Vámonos al duelo Por cierto Esta es la primera vez Que me sale Antinomi Ya que me ha salido Muchísimas veces El Wizzle El Emperador Wizzle Entonces Vale Primera vez Yo creo que por eso Es que salen más veces De nivel 40 Porque imagínate que Apenas me saliera Antinomi Y el primer Antinomi Que sale es de nivel 30 Me hubiera ardido Bien feo Pero bueno Vamos a ver Antinomi Vamos a ver Precisamente Tenemos Ya dos Aquí ya podemos usar El efecto De la defensora De Neftis Si queremos Claro No si de hecho Tengo que usarlo Porque ya me saqué Las dos defensoras Entonces ya no puedo usar El efecto De la discípula Así que lo mejor Es usar el efecto De la defensora Para invocar A la discípula Precisamente Entonces invocamos A la defensora Efecto Eso es lo que puedes hacer Con la otra carta De las Neftis Destruimos Invocamos de manera especial A esta Efecto de Yubel Yubel Segunda forma Y listo Terminamos turno Lo único malo Con Yubel Es que va a estar Destruyendo sus TGs Y casi todos los TGs Tienen el efecto De cuando son destruidos Y salen en el cementerio Al final de la End Phase Pueden estar Sacando más cartas TG Vale Efecto de la defensora Neftis Si Esto me va a tirar Uno De nuestros monos Yo creo que voy a tirar De una vez El Fénix Para empezar a destruir Va Voy a invocar Otra defensora de Neftis Simplemente para Acumular un poco De contadores Y aparte también Para activar su efecto En el cementerio E ir acelerando mi deck Vale Terminamos turno Destruye todo Vuelve a activar efecto Vuelve a sacar un Rino Yaksha Efecto de la defensora Vamos a otro boy de estos Efecto de Neftis Revive Destruye cartas Por acá abajo Y listo Aquí igual Pueden usar A los Yaksha Si quieren Para aumentar Sus contadores Entonces yo aquí Ya tengo contador Robamos una carta Room Terminamos turno De preferencia Quédense Con unos pocos Contadores Para destruirle Una carta En caso De que logre Invocar Un chingo De monos Pero generalmente No lo va a hacer Porque los contadores Que usa Es para robar Igual que el Weasel Pero bueno Aquí estamos viendo Su Sincro Sincro Chogan Nivel 5 El Bibliotecario Vale Fénix Invocamos Destruimos Noob Y lo malo Es que tarda un poco Este wey Como tiene varias jugadas Que puede hacer Siempre tarda Pero bueno Vamos al Dinomi La Yaksha Tercera forma Digo Yubel Tercera forma Aquí no se preocupen Por los Yakshas Recuerden que tienen Un buen De cartas De Yubel De hecho Aun cuando no pongan El segundo Tercer Yubel Van a tener Dos Yubeles extras En el En el deck Así que Eso es lo que van a usar Tercer Yubel Y dos Yubeles extras Vale A ver si no se me crecea El juego Se empieza a crashear Antinomi El pase a crashear El juego Cuando es Tech Genius Vale Descarta una carta Yubel Reinvocamos Boom Se destruye Terminamos turno Boom Destruimos Se invoca De manera especial Y no se sincrono Va Perfecto Que bueno que salió La bruja Bruja Activamos Habilidad Aquí me la estoy jugando Mucho Porque si se fijan Ya me estoy jugando Sin deck Y entonces Ya no voy a tener Los contadores Entonces No debería haber hecho eso Pero No sé que estamos limpiando Y sé que es muy difícil Que pase Que pase Que tenga todos sus Campos llenos Bueno Me la voy a jugar Va No hace nada Y Ese turno Voy a quitar La última Carta Que es una Neftis Llegamos a Neftis Y listo Va Y ya tenemos Todo como final En la mano De hecho nos sobra Un yuvel Así que podríamos tirarlo Es lo bueno Que nuestro como final Es de 6 cartas Entonces no hay Tanto problema Va Fenix Destruye su carta Boca abajo Campo limpio Como dije No hay tanto problema Por sus contadores No es necesario Que conserven Los contadores Pueden estarlo usando Para robar Entonces Lo que si es Conservar 4 Para aumentar ataque Boom Pero por eso Es que conservo Grandes niveles Para no necesitar Ni siquiera Un solo contador Ahí está Luego de eso Usamos El espía de Shien Para entregarle Posición De nuestro dragón De montaje Y luego El exilio perverso Para poder revivir A nuestro Yubel Tercera forma Y listo Sin ningún contador Batalla GG 10.000 de daño Perfecto Y más de 8.000 puntos Ahí tienen Cuántas cartas Reflectivas Reflectivas Y brillantes Necesitan Minimo Necesitan 5 cartas Brillantes Para poder hacer Los 8.000 puntos O más Entonces Se me olvidó Mencionar Para sustitutos Podrían usar Jarra de Codicia Jarra de Codicia Al ser la única Carta de Trampa Te va a permitir Tener 100 Porque es una Carta de Trampa Y 100 extra Porque es brillante Serían 200 Con una sola Carta Y es un buen Sustituto Vale Listo Pues ese es El farmeo A Antinomi Esos son Los 2 decks Que yo les recomiendo 2 decks Baratos Y uno Se puede usar Para ambos Ways Entonces Muy bueno Para todo Pues bueno Eso sea todo Por este video Muchísimas gracias Por verlo Recuerden dejarle Like si les gustó Y si les sirvió Y también No olviden compartirlo Con sus amigos Para que ellos También puedan Farmear fácilmente Tanto a Antinomi Como al Rey Meco Emperor Weasel Como se llame Pero bueno Muchísimas gracias Nos vemos en la próxima Bye bye Chau Chau Chau